¿Cuál es el turno de la competición? No tenemos que preocupar, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, defender muy bien y sacar un partido que para nosotros es vital en la Liga. Totalmente, yo creo que es el momento de demostrar que somos un equipo, que somos una plantilla amplia, que todas estamos preparadas para poder aportar y sobre todo eso, cambiar el chip de partido a partido, ya sea victoria, empate o derrota, porque no nos queda otra que tres días después volver a competir.